Estoy prendido, sorprendido por armarme líos Aún sonrío, no tengo límites y siento frío Solo busqué en mi cabeza y encontré el vacío Recordé el momento y aún me río Ya me cansé de las cosas que yo miraba Ahora digo la verdad y suelto lo que he pensado Aún puedo decir mentiras y reírme a carcajadas Pero decir la verdad no me cuesta nada Estoy pensando en lo que podría describir Su mirada, su sonrisa, lo que me hace sentir Pero es difícil porque su alma me hace confundir No sé qué decirle pero recuerda que te amo a ti Recuerda que te amo a ti Recuérdalo, yeah Baby girl, I might put them on the ground Baby girl, baby girl, yeah, yeah Watch a man, yeah, 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 yeah I ain't do no place, I ain't do no place What y'all, 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 what's your name But I ain't play no man, see these diamonds in my chain Smokin' Mary Jane, yeah, I took it to the brain And she fuckin' for the pain So I fuckin' in my range Get that money to the top, never stop Mix it with a walk, I used to sell that worry rock Bitch, but I'm the man, huh You been damascin' so How the fuck a brand, I might put it on the ground Baby girl, what you doin' with your band I should go up the sand $50,000 in Japan I ain't do no plan These red ball, I'm on over They're she tellin' all the plans I might put them on the ground Gracias.